Somos empresa Abre tu cuenta full ahorro de mi banco y gánate con la super tasa de 3.25% a partir de los 3.000 soles y además el premiazo de 1.100.000 soles dos grandes motivos para abrir tu cuenta full ahorro de mi banco Mi banco, el banco en los que mueven el país Una extraordinaria emprendedora, una mujer que arrancó sola, sin apoyo de nadie y hoy tiene más de 5 ferias que se realizan en Lima ha estado en México, ha estado en Chile llevando su feria de artesanía a los productos peruanos de más de 20 regiones organizados en su feria ¿De quién se trata? De Lidia Cortés que está hoy con nosotros aquí en nuestro altar Emprendedor Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto de tenerte De igual manera, muchísimas gracias por invitarme en tu programa Lidia, he dicho las cifras correctas ¿Son más de 20 regiones o cuántas regiones tienes en tus ferias? 11 11 11 regiones de las diferentes zonas geográficas geográficas del Perú Así es, así es ¿Cuántas ferias tienes tú que se organizan acá en Lima? 5 5 Este año 5 Este año 5 Porque tenía 4, este año ya 5 Ahora has tenido una más Una más ¿Cuáles son? La Feria de la Mujer Emprendedora La Feria Campesina de Lidia Cortés La Feria de la Peruanidad La Feria de la Fortuna, que va a ser nueva Ah, esa es la nueva Es la nueva Y estaba la Feria de los Deseos La Feria de los Deseos La Feria de la Fortuna va a ser nueva Esa es la que es nueva Pero ¿cómo logra Lidia llegar a tener estas ferias? Lidia, retrocedamos en el tiempo Tú eras una mamá sola con tu hijita Así es Y tienes que salir adelante ¿Qué haces? ¿Qué decides hacer? Bueno, como toda madre Siempre el hijo Yo Siempre piensa en el hijo Yo he tenido una hija Yo dije ¿Qué hago? Tengo que mantener a mi hija Tengo que mantenerme yo Lo único que yo sabía es tejer Yo empecé a tejer Y en vista que el mercado Me pedía más Porque allá en mi comunidad Solo hay jatos El jato es una feria dominical Entonces yo tenía mis caseras Que yo vendía mi producto Entonces me pedían más, más ¿Yo qué hago? No tengo capital ¿Qué hago? Tengo poca Poco 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 Materia prima Yo solamente tres Chompas A la semana te guía Solamente era para Sobrevivir Entonces ¿Qué pensé yo? Pensé en un banco El banco industrial que había Antes Porque era la banca de fomento Ajá Antes había préstamo Fonash Es solicitado al banco Para que me Para que me hicieran el préstamo Lidia no le tiene miedo Hay gente que le tiene miedo A la banca No, Lidia dice Voy a ir Y voy a ver si me pueden Dar el préstamo ¿Y qué sucedió? He solicitado el préstamo Pero aquella vez daban En materia prima el banco No daba en efectivo Pero yo hablé Al jefe de créditos Y le dije Si me podrían dar en efectivo ¿Sabe por qué? Porque yo Quería comprar He comprado La lana en bruta O sea Trasquilado Del mismo animal Yo Compraba pues Tres kilos Pero el préstamo Solo era un kilo ¿No? En el costo O sea Mucho menos Me salía Y más cantidad de lana Entonces Me dijeron Consíguite factura Aquella vez pues Yo conseguí factura Y el jefe de créditos Me ha Te dio el dinero Me ha dado el dinero Ahora ¿Te faltaba la gente Que iba a tejer En grandes cantidades? ¿Qué hiciste? Lo único que hice yo A las señoras De mayor edad Le daba para que hile Y le pagaba por libra Perfecto Ellos hilaban Y las señoras más jóvenes Tejían Hay una segunda Etapa Bueno Pasan varias cosas Y en un momento dado Tú dices Vámonos a Lima Y le pasa la voz A varias compañeras tuyas Para venirse a la feria De las Cordes Aquí ¿No es cierto? Lo que pasa que Cuando el banco industrial Nos dio Ha Ha dado financiamiento Capacitación Había producción Pero no había mercado Esa es la parte más difícil Y tú te dijiste Vamos a buscar el mercado Hay que conquistar el mercado No importa que sea afuera No importa que sea la capital ¿No es cierto? Claro Por eso llegamos a Lima ¿Y a cuántas organizaste? ¿Cuántas se vinieron a Lima? 60 60 personas ¿En qué se vinieron? En camión En camión Miren En camión Ahí Blum, blum, blum Llegan a la feria De las Cordes ¿Y qué sucedió ahí? Nos han puesto cinches Nos han echado con agua Pero no nos hemos dejado O sea Yo me sentía tan culpable Les he hecho trabajar Ellos se han organizado Han trabajado Tenían su producción Teníamos que pagar al banco Si era el problema Yo dije ¿Qué hacemos? Me puse a llorar Me sentía tan culpable Ya no importa que yo no vendía Pero mis compañeras Que todos eran prestatarias del banco Entonces Dije De acá No vamos a salir De esta feria Muertas vamos a salir Porque también a nosotros Nos pertenece Es del estado De los Cordes Por lo tanto Nos vamos a quedar El martes en la tarde No nos han dejado poner Ese día En avenida Abancay Cuando estabas llorando Cuando estabas llorando Llegó Dos periodistas Dos periodistas Curiosos Los periodistas Jovencitas ¿Qué lloran estas señoras? Él me dijo ¿Por qué lloras? Me dice Y yo y mi cólera Le he denunciado Pues a los A los autoridades De Puno Que nos habían votado Que no nos querían acoger Nos han ubicado En un sitio Parece mentira ¿Cómo es la prensa? La gente creo que Hasta por pena Nos ha comprado Hasta una prenda Hemos vendido Todo Todo Hemos vendido Al día siguiente La gente comenzaba A llegar Y decía ¿Dónde están las señoras Estas que lloraron En la televisión? Y eso es Así descubriste El marketing Claro Hasta la chupa Mal hecha Hasta creo que Hasta por pena Nos han comprado Y luego digamos Que tú pasas A otra etapa Luego de que Aprendes acá Dices Bueno Ahí en Lima Hay mercado ¿Por qué no conquistar El mercado de Lima? Y decides Luego de varias otras cosas Hacer Tus ferias Empecé A organizar Feria En Puno Pero ferias gratuitos Ya después de cinco años Dos periodos Estaba en la federación Salí de ahí Dije Yo sola emprende Ahora sola emprende Sola emprende Sola voy Busco mercado Me vine a la capital Sola con mis productos Pero mis compañeras No me podía deshacer Y hasta ahora No me puedo deshacer nunca Pues cuando yo me vine Lidia está haciendo Las ferias a Lima Vámonos Lidia Tú Luego ya Bueno Organizas la feria Y lo Lo que a mí me parece Interesante Con las veces Que he estado contigo Con los compañeros Tuyos que hacen Las ferias Que son de diferentes Zonas del Perú Además Hay gente de Cajamarca De Guaraz De Cusco Etcétera ¿Cómo ¿Cómo se organizan? ¿Cómo conviven? Contigo Les hemos dado Capacitaciones Siempre Están muy juntos ¿Es importante Esto Este Organizarse Como equipo Para que la feria Salga bien? Sí Yo los organizo En delegaciones Cada departamento Tiene su delegación ¿Cómo llegué A organizar? Porque yo también He estado En los congresos Nacionales Porque para Participar En una feria Tiene que haber Capacidad de producción Si no tienes Capacidad de producción A media feria Se acaba tu producto ¿Y qué vendes Después? Ha sido un placer Conversar contigo Como siempre Gracias por tu Historia Por tus consejos Por tu ejemplo ¿Planes para el futuro? ¿Planes para el futuro? Hacer una feria Internacional En Perú En Perú Económicamente Está bien ¿Podrías traerte Artesanos De otros lados De Latinoamérica Por eso estoy viajando Estoy viajando Casi a todos los países Este año me voy Para Estados Unidos Y para Milán Italia Pero en Chile Dicen que cada vez Que vas Hay terremotos Porque Lidia Estuvo En pleno Terremoto De Santiago De Chile Lidia Para ti Nuestro libro Y nuestro agradecimiento Por estar contigo Tú eres Además uno de los personajes Que aparece en el libro O sea que La dedicatoria Se la he puesto Para tu equipo Porque antes te lo había Ya dedicado Ay gracias Muchísimas gracias Ustedes no se muevan Que seguimos aquí En Somos Empresa Somos Empresa